Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal. En el video de hoy vamos a hacer un tutorial que va a estar así como un poco divertido y diferente. Vamos a hacer un maquillaje que por las sombras que he escogido podría decir que sería para una ocasión como una cena o una ocasión un poco más a la noche o algo así. Así que espero que les guste y vamos a empezar. Y vamos a empezar con un poco de primer. Muy bien, un poquito de primer. Que es muy importante siempre aplicar un poco de primer para ocultar un poco los poritos y para que la piel nos quede un poco más lisa y básicamente para prepararla para la base de maquillaje. Para que nos quede más pareja y tengamos una piel así súper tersa de bebé. Así que podemos aplicarlo bien sea con unas poquitas o con los dedos. Algo así. Muy bien. Y luego vamos a continuar con nuestra base de maquillaje. El primer que estaba usando es el infalible de L'Oreal y vamos a usar la base también, la infalible de L'Oreal. Que vamos a aplicar, podemos aplicarla con una esponjita, con los dedos o con una brocha. En este caso lo vamos a aplicar con una brochita, con una esponjita. Muy bien. Vamos a difuminarla muy bien por toda la cara. Muy bien. Algo así. Es importante tener la brochita, la esponjita húmeda para que quede bien difuminada y no nos queden muchos parches. Y quedaríamos perfectas. Recuerda siempre aplicar la base en la misma dirección por aquello de que el vello facial no se vea así como todo despelucado. Así se vea mucho mejor nuestro maquillaje. Está quedándonos una piel así muy radiante y preciosa para esta noche. Vamos a continuar con el corrector. Básicamente para esconder nuestras ojeras y disimular las imperfecciones que tengamos en la cara. Yo estoy usando este corrector de Maybelline que me gusta mucho porque tiene una cobertura bastante alta. Es cremosito y está súper guay. No lo apliques con el aplicador. No, aplícalo directamente del boca. Y termínalo y acabalo que no pasa nada. Vamos a difuminarlo muy bien con los dedos. En nuestras ojeras para que nos quede la piel bastante pareja de color y en las imperfecciones. Si tienes los párpados imperfectos te puedes poner un poco en los párpados, en los mocos, en los mocos y listo. Muy bien. Con cariño las podemos difuminar todas. ¡Uf, qué calor! Vamos a sellar todo este maquillaje con nuestros polvos compactos. Yo estoy usando estos, los de MAC, Studio Fix de MAC, que son de mis polvos compactos favoritos. Así que vamos a sellar todo este maquillaje con nuestros polvos. Y con una brochita. Muy bien. Y sellaremos todo este maquillaje. Siempre es importante sellar tu maquillaje en crema porque obviamente va a ser cremoso. Cuando vamos sudando se va a ir regando y va a quedarnos muy feo. Así que lo importante luego siempre, después de poner algo cremoso, es sellarlo con un polvo. Bien, sea en base, en sombra y sellarlo por toda la cara, obvio. Hay que poner un poco de producto generalmente, no solo mover la brocha. Muy bien. Y vamos a continuar con el contorno. Vamos a hacernos el contorno de la cara. Y para ello voy a usar mi paleta de contorno de Too Faced. Perfecto. Vamos a hacer boquita de pez. Y contorneamos. Hacemos boquita de pez para contornear las cejas, los mosfletes, los ojos. ¿Lo hiciste? Contornea, contorne... Muy bien. Muy bien, chicas. Hay que contornearse toda la cara porque la idea es dar así como mucha dimensión a nuestra cara y a nuestros pómulos. Y después de contornear, lo ideal sería iluminar un poco, dar un poco de luz a esas zonas que queremos en la cara, que normalmente suelen ser los mosfletes, la nariz. Los mosfletes, la nariz. Muy bien. El arco de cupido. ¿Qué? ¿El arco de qué? No sé esto, ¿no? El arco de cupido arriba del labio. Muy bien. Con el ruido, ¿eh? Y una vez tenemos nuestra cara contorneada e iluminada... Vamos a continuar con... Muy bien. Con el rubor. Vamos a aplicarnos un poco de rubor para darle color a nuestra piel, que nuestro maquillaje quede así súper, súper intenso, porque vamos a recordar que es un maquillaje de noche. Así que yo voy a usar este rubor de MAC, que es como en un tono fucsia, bastante encendido, porque me encanta, la verdad, el tono. Vamos a aplicarlo así, a toquecitos. Muy bien. A toquecitos sutiles. Y nos va a quedar súper, súper bonito. Eso. Lo aplicaremos sobre las manzanitas. Y listo. Algo así nos va a quedar. En la barbilla también podemos poner un poquito. Y luego vamos a continuar con las sombras de ojos. Así que vamos a maquillar los ojos. Recordando que es un maquillaje de noche, es un maquillaje de fiesta. Así que vamos a maquillar nuestros ojos con unas sombras así como de colores súper, súper intensos. Comenzamos con la parte inferior del ojo y luego vamos a extender la sombra hacia la parte superior. Y es importante maquillar los ojos con el pincel de las cejas. Es bastante... Sí, es un punto a resaltar, básicamente. Difuminar muy bien la sombra para que no nos quede así como un pegote de color. Y vamos a jugar con varias tonalidades en los ojos. Para hacer nuestro maquillaje así como un poquito más dramático. Así que... Exacto, poco a poco. Vamos aplicando a toquecitos la sombra. Y la difuminamos muy bien. La nariz también un poquito. Por si queremos dar un poco de... ¿De luz? No. ¿De dimensión? No, más de color. Básicamente. Exacto, jugamos con un par de colores. Y haremos nuestro maquillaje bastante dramático. Es muy bien, chicas. Hay que buscar siempre el ángulo que sea más fácil para nosotros maquillarnos. Teniendo en cuenta la luz, donde tengamos el espejo, todo eso es importante. Y así podremos sacarle mejor partido a nuestro maquillaje. Vamos después de... Después de la sombra, muy bien. Vamos a delinear los ojos. Y vamos a hacer un delineado normal. Un clásico para la noche. Yo voy a usar este delineador líquido de Sephora. Ah, no les dije. Antes estaba utilizando mi paleta de sombras de The Balm. Y ahora vamos a usar este delineador líquido para delinear los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Exacto, muy bien. Vamos a hacer una colita de gato. Exacto, muy bien. En el otro ojo. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer... Vamos a hacer una colita de gato que nos quede súper linda para la noche. Que yo estoy... Y difumina con los dedos el delineador líquido. Dios mío. Estoy segura que esta noche voy a hacer la sensación de la fiesta. Todos van a tener que mirar mi maquillaje. Difumina. Siempre difumina. No importa que sea ni con qué brocha, tú siempre difumina. Que difumina lo todo. Muy bien. Ahora vamos a aplicar el rímel. Esta vez vamos a pasar un poco de rizar las pestañas y vamos a aplicar directamente el rímel. Así que... Digo, vamos a aplicar el labial. Vamos a ponernos el labial. O en este caso vamos a usar este labial fucsia de MAC. Es el Girl About... Girl About Town, creo que se llama. De MAC. Es un tono fucsia. Muy bien. Y nos va a dar como unos toques así como muy sexy para esta noche. Muy rito. Sin duda voy a hacer la sensación de la fiesta. Ha cerrado el labial. Difumina el labial y no vaya a ser que te quede así como super preciso bordeando los labios. No, la idea es que quede bien difuminado por toda la cara. Ahora vamos a ir con el rímel de ojos. El rímel se cayó, no lo tengo. Vale, muy bien. Pues vamos a seguir con las cejas. Vamos a maquillar las cejas. Que ya les he dicho siempre, siempre en cada tutorial o creo que en cada video que sin cejas yo no soy nadie, no soy persona. Y yo siempre uso, siempre maquillo mis cejas con sombra. Y en este caso estoy usando esta sombrita de Bobbi Brown que es mi sombra preferida para las cejas. No uses el pincel que tienes para las cejas, no. Si ya lo has usado antes para maquillar otra parte de la cara, pues sencillo. Con el dedo es mucho más fácil, es mucho más rápido por aquello que tienes prisa, ¿no? De que normalmente por la noche siempre vas deprisa. Entonces lo importante sería como dar un ángulo bien bonito y definido a tus cejas con el dedo. Muy bien. Puedes extender un poco tus cejas hasta el interior de la nariz. Muy bien. Y acariciarte, siempre acaríciate, acaríciate y mímate. Si no te mimas tú, ¿quién te va a mimar? Así que... Muy bien. Así que este ha sido el maquillaje de hoy. No hemos querido ponernos rímel ni nada de eso, pues por aquello de que, mira, ya con tanta sombra, creo que el maquillaje está bastante llamativo e interesante. Vamos a fijar un poco. Vamos a fijar un poco el maquillaje y para ello voy a usar esta spray de MAC. Y lo difumina. Creo que la palabra difuminar nos ha quedado muy clara. Difumina, difumina muy bien tu spray fijador de maquillaje. Esto será para que podamos bailar, disfrutar, cantar, saltar, todo durante toda la noche y este maquillaje no se mueva para ninguna parte. Y estemos toda la noche con el maquillaje intacto. Así que, muy bien chicas, ese ha sido el video por el día de hoy. Ese ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda, si te ha gustado este video, regálame un me gusta. Y recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Sí, muy bien, suscríbete en la cajita, en el botoncito de aquí abajo. Espero que les guste el collar que llevo hoy. Es un regalo muy especial. Es un collar muy alegre. Muy fiastero. Y nos vemos muy prontito en el próximo video. Me voy de fiesta. ¡Chao! Y así ha quedado mi maquillaje del día de hoy. Como ven, no tienen ni idea. Así que voy a tener que ponerlo a ver un poquito más de tutoriales de maquillaje. Y este es mi maquillaje para salir de fiesta. Espero que les haya gustado. Un beso. ¡Chao!